Señoras y señores, listos y preparados porque ya está en el escenario Junto a Sameroko el señor Yamandú Blaka y su Callao Salsa Esto que suena a mí Tú eres el rey de los mandes Tú eres el puerto más lindo Tú eres el puerto lindo Tú eres el puerto más bello y de vacío Yo te inspira, que bonito yo Se echa la cola desde chiquitito Y tú pero no te lo suda y sigue en Puerto Rico Con angélica y aunque ya chiquitito También tienes un vacío Y eres un hombre pequeño ¿Cómo estás? En cualquier sitio no hay más Si el tanto sueldo no va a mayor Que el gigante se gritó por su vuelo de allá Y choca, 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 choca Choca, 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 choca Choca, 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 choca La gente flamia ya a la bandera porteña Poniendo el pueblo chalaco con su grito de amistad Chalaco, chalaco, mano arriba, chalaco, mano arriba, chalaco, mano arriba, chalaco La gente flamia ya a la bandera porteña Poniendo el pueblo chalaco Con su grito de amistad Vamos, 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 vamos Te brito un vacilo, chal, que la que se me cayó Chalaco, chalantxa, blanca Siempre palanca y con el sentíbete delante Te brito un vacilo, que el chal, que la que se me cayó Ay, el paleto querido, recibe a todos sus amigos Te invito a un vacío, ché, pero que se me calla Y bocolantes y estribadores, ellos son de los mejores Te invito a un vacío, ché, pero que se me calla Y no me dice aquí, ching-pum, calla Ching-pum, calla Te invito a un vacío, ché, pero que se me calla Lucha a la casa al bailar, hace gana de platicidad Y que ella tiene una cocina Y que ella tiene una cocina, 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 cocina ¡Oh! ¡Síganlo, síganlo, 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 síganlo! Te invito a un vacío, ché, pero que se me calla Bueno, 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 bueno Mira, antes de todo, agradeciendo a nuestro papá Dios Por permitirnos estar este día aquí contigo ustedes Segundo, agradecer a Johnny Peña Muy agradecido, hermano mío Agradeciendo a todos los muchachos de Zapeloco Y agradeciendo a todos ustedes por estar ahí escuchando a nosotros Un saludito para mi hermano Abel ahí en España Esto viene Vamos a hacer un coro Que como siempre lo digo No tiene, no tiene ni Ese coro, pero Tiene un sabor rico Y me dice Así Ay 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 Sus, 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 Sus Su-su-su-su. Con la de permiso el Ioni, Consiguelo, Consiguelo, Consiguelo balloons Te invito a vacilar, pero que se me calló Te invito a vacilar, la rumba buena que hoy se goza en mi cuarto Te invito a vacilar, pero que se me calló Te invito a vacilar, pero que se me calló Te invito a vacilar, pero que se me calló Y oye bandera, quédate un paso, oye bandera, quédate un paso mamá Te invito a un vacío, que che, pero que se me calló Yo te invito a vacilar, la luna buena que hoy se goza en mi cuerpo Te invito a un vacío, que che, pero que se me calló Vamos, te invito a un vacío, que che, pero que se me calló Y como dice, vamos Muchas gracias, te lo agradezco de todo corazón A todos ustedes, muchas gracias Y que vivan los músicos del mundo ¡Chimpú! ¡Carrado! ¡Gracias! ¡Gracias, señor Ipeña! ¡Gracias, señor Ipeña! ¡Chino de mí, maestro! La calidad no cambia, maestro Los años pueden pasar, pero la calidad no cambia Los años pueden pasar Tremendo cantante, maestro Bendecido estás, amén Señor Yamandú Blaca, por favor Un reconocimiento para el señor Para tremendo cantante Una trayectoria totalmente sabrosa, impecable, rica, sabrosa, deliciosa Maestro, señor Chino Abelí, bendiciones maestro Señor Yamandú Blaca, único Bueno, para nosotros Para nosotros un placer estar aquí Gracias a los hermanos de Zaperoco Y nada, por un año En verdad que Después de nueve meses de haber tocado Me siento muy agradecido Primero con Dios Por volverme a subir un escenario Y con los hermanos de Zaperoco Así que ya tú sabes ¡Vivas a la vecina y viva a los músicos En el Perú entero Y en el mundo entero ¡Chimpú! ¡Carrado! Dale play Vamos hoy, Zaperoco ¡Amén! Yo también quiero agradecer Quiero agradecer por aquí a Johnny Peña Gracias por haberme llamado Gracias a todos los muchachos de Zaperoco A todos los músicos A mis hermanos que están aquí presentes A todos ellos Con mucho cariño Que la pasen lindo, lindo, lindo El día domingo con la familia Y como siempre Gracias a papá Dios también Y ya tú sabes Lo que dijeron que Callao Salsa había sido Ráquecen los culitos Dale play Regresamos y confuéramos Venimos con todos Así que ¡Puja Maruja! Que sigamos los mismos ¡Gracias!